Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde día a día estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy el video es acerca de esta arma que es el torpedo DM2A3. Es un torpedo bivalente pesado, filo guiado desarrollado por Steam Atlas Electronic, el cual tiene un diámetro de 533 milímetros y una cabeza buscadora acústica. Este torpedo ha sido desarrollado para reemplazar los torpedos SIL en el servicio de la marina de guerra alemana. El sistema de propulsión, así como la sección de cabeza de guerra, fueron tomadas de su predecesor, el torpedo DM2A2. Sin embargo, todos los sensores, la espoleta, el enlace de comunicación, al BORSAI, así como la totalidad de los sistemas electrónicos, fueron reemplazados con nuevos desarrollados de tecnología más moderna. Abajo en la descripción voy a dejar unos links donde pueden encontrar esta información. El buscador de torpedo consiste en un buscador activo, el cual ofrece un aumento de alcance de detección, con un mayor ángulo de visión, un mejor reconocimiento del objetivo y una mejora en la resistencia de las contramedidas. El DM2A3 utiliza un cable para telecontrol y transmisión de datos. Este tipo de torpedos son muy adecuados para las operaciones en agua poco profundas y en condiciones de sonar adversas, como por ejemplo diferentes concentraciones de sal y de temperaturas de agua. El torpedo utiliza el modo de búsqueda activa para entregar una cabeza de guerra de 260 kilogramos a una velocidad máxima de 35 nudos, en un alcance de más de 13 kilómetros. Usando el modo de búsqueda pasivo y una velocidad más baja de 22 nudos, el torpedo tiene un alcance de hasta 28 kilómetros. Y es que muchos de nuestros suscriptores nos preguntan el por qué en los ejercicios que se están llevando a cabo en la isla de San Andrés no contó con la presencia de los submarinos. Y la respuesta puede estar relacionada señores con una noticia que vimos hace un tiempo, vamos a dejarla arriba en las tarjetas, y es acerca de los procesos de mantenimiento que se le están haciendo a estos submarinos. Entre esos hablamos de que la Armada Colombiana había iniciado el proceso de reemplazo de las baterías de combate de estos torpedos de M2A3, que hicieron o que contrataron con la empresa griega System Soundly. Estos torpedos alemanes se están reemplazando cinco baterías y estaba tasada aproximadamente en 7 millones y medio de euros, este trabajo, esto como primer lugar. En segundo lugar, también vale la pena recordar que el pasado 17 de diciembre la Armada firmó con Atlas Electronic un contrato para el suministro de repuestos para los sistemas de combate ISUS-9111 y SLW-83, de los submarinos U-209 y U-206A, como también repuestos para los torpedos tipo DM-2A3, servicios de mantenimiento e instalación de componentes de los sistemas de combate ISUS-90-111 y SLW-83 de estos submarinos. De esta manera, señores, cabe la posibilidad de que la ausencia de estos excelentes armas se deba a estas labores de mantenimiento que se le están realizando a los submarinos y es algo también positivo, ya que después de estas tareas de mantenimiento se va a contar con unas armas completamente operativas. También voy a dejar una tarjeta arriba, dando información acerca de este contrato. Recordemos, señores, que entre los años 2003 y 2014 Colombia adquirió 32 de estos torpedos, realizando en el 2018 y 2019 pruebas a distancias de 8.000 y 16.000 metros contra blancos estáticos, con el objeto de probar la espoleta de proximidad magnética, pruebas todas concluidas con resultados exitosos. Bueno amigos, ahora miremos lo que fue estos ejercicios en los cuales se ratificó las capacidades estratégicas en defensa de la nación con más de 800 hombres de la Armada Nacional que participaron en el exitoso ciclo de operaciones de entrenamiento que fue denominado Neptuno 3 de la flota naval con el desarrollo de varios ejercicios en 18 plataformas de superficie, submarinas, aeronaves y comandos anfibios. Aquí les dejo el video. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.